hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros más otro vídeo a nuestro presente creo que es el horóscopo para el signo de aries pero sería la primera persona de agosto o igual con este individuo que llega a comentar con el mensaje realmente recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo de ascendencia que puedes encontrar en la descripción de este vídeo vamos a ver qué tipo de situación pues está viviendo en esta pincel con este periodo que energías vienen para ti y sobre todo que conocemos que dan las cartas para este tipo de situación de aries a ver bien es como de una situación o de un trabajo interno muy fuerte muy potente muchos de ustedes han estado trabajando en su interior vaya pero puede ser otro de diferentes herramientas me habla mucho que pudo haber sido a través de alguna terapia cualquier tipo de terapia energética o psicológica o emocional donde hicieron muchos cambios o está a punto de suceder una revolución muy 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 fuerte en su vida y me ha dado mucho también de alguna forma que hay algo que vienen sus vidas como que se van a cruzar camino con algo y este camino en siente de alguna forma que les va a traer mucha suerte siento que viene dinero viene trabajo a sus vidas porque tienes el paje de tentácolos o el paje de oros como le quieras llamar y en este caso ellos siento que de alguna forma traes toda esa seguridad esa convicción de que sabes que te va a ir bien estás convencido de que te va a ir bien sobre todo como te menciono traes un trabajo interno muy fuerte son como estás cosechando los resultados de ese trabajo fuerte se van a empezar a manifestar muchas cosas que tienen que ver sí con el dinero con el trabajo pero siento más que nada que tienen que ver con la suerte o con la cosecha de frutos de tu esfuerzo de tu trabajo de tu intelecto también digo si le quieres llamar suerte está bien se le quiere llamar bendiciones está bien se le quiere llamar fruto de tu esfuerzo también está bien que aquí lo que te hablan es que vienen cambios muy favorables para ti pero que si has estado como si no estás pasando por todo esto siento que lo vas a empezar a pasar o si vienes de una situación donde has estado haciendo cambios todos estos cambios de una revolucionar tu vida tal cual que mira siento que viene una pareja para ti y creo que para muchos signos o para muchas personas se han estado repitiendo este tipo de mensajes viene una llamada gemela viene una pareja viene alguien y no solamente es como cuestiones del amor porque aquí el luz de copas también no son la dinero porque porque bien buenas relaciones con los clientes vienen buenas relaciones con los jefes con las personas de recursos humanos los que te contratan vienen buenos trabajos vienen buenas relaciones con tus compañeros de trabajo con tus compañeros de escuela que de alguna forma el hecho por ejemplo te voy a poner un ejemplo un compañero de trabajo con quien te llevo perdón un compañero de escuela con quien te llevaste muy bien en tu escuela mejor en tu universidad que es como muy tu amigo quizás te pueden recomendar en la empresa donde él o ella trabaja y te pueden dar un puesto por simplemente recomendación obviamente te van a pedir estudios y documentos y todo esto pero la parte de la recomendación de que alguien hable bien de ti o incluso que alguien piensa en ti porque están buscando contratar a alguien es una bendición es una ganancia ok aquí yo veo este 2 de copas lo veo no es tanto como pareja que claro que muchos de ustedes van a estar manifestando pareja pero también siento que van a estar manifestando mucha mucha suerte con las relaciones conocer personas que vibran en la misma intensidad que ustedes de hecho mira te lo voy a poner así te lo acabo de decir ahorita yo siento que muchos de ustedes traen esta energía masculina energía masculina da igual si eres hombre o mujer todos tenemos energía más plena y femenina ok aquí lo que te están diciendo es que tú eres la persona este chico que está que este chico rubio está aquí porque porque lo digo que eres tú porque a raíz de esta carta que es una transformación es una tormenta que pasó por ti te transformó ella sea que lo hiciste inconscientemente y te tocó vivir algo sumamente fuerte catastrófico y tuviste que hacer el duelo vivir el duelo o tomaste conciencia y trataste de trabajarlo terapéuticamente cualquiera de los dos caminos está bien lo que te dicen aquí es que este personaje eres tú porque porque si te fijas su forma de vestir tiene su chaleco o como una especie de chalequito de color verde que quiere decir que está sanando que esta transformación es sanación tal cual y vas a conocer personas más sanas a través de tu trabajo interior atraes personas diferentes de diferente vibración personas más inteligentes me están hablando personas más sofisticadas personas más elegantes personas más más preparadas personas más pues más activas más de alguna forma que tienen mejores puestos de trabajo que tienen mejores oportunidades para ti que tienen una mente más tranquila una emoción más tranquila que son personas con quienes se puede platicar dialogar y una persona con quien puedes platicar muy profundamente es una persona sumamente culta sumamente sabia sumamente preparada en muchos aspectos no nada más en la parte académica pueden ser personas que ni siquiera fueron a la escuela y estás atrayendo personas que tienen muchísimas habilidades de vida que también eso cuenta que siento de alguna forma que lo vuelven a repetir que te vas a cruzar en el camino o se van a empezar a cruzar en el camino tuyo muchas personas de este tipo aunque yo siento que muchos de ustedes verán totalmente muchos de ustedes no le quería decir acá pero me lo vuelven a repetir muchos de ustedes han estado trabajando con rituales rituales de limpieza rituales sobre caminos rituales para el trabajo rectores para el dinero rectores para protección rituales todo lo que tengan que ver con rituales que se encargue esa energía de ayudarte a sanar a transformarte y abrir tus caminos están pero si funcionando súper bien ok aquellos rituales que tienen que ver con hacer amarras va a ser todo lo contrario ok porque lo digo porque algunas personas se están en favor otras otras en contra pero desde mi opinión y quizás no hablo por todas las personas que hacen este tipo de trabajos pero desde mi opinión el hacer un amarre es demostrar un alma tal cual le estás obligando un alma a quererte de hecho ni siquiera te quiere se le estás obligando a una persona la tienes como esclavo no tienes dormida la tienes amarrada agotada a ti que hay un amarre jamás pero jamás va a resultar en una relación positiva y en amor porque estás quitándole la voluntad y el libre albedrido a la persona o a esa alma de elegirte como pareja elegirte libremente o de hacer lo que se le pide la gana libremente este tipo de trabajos son 100% y quien te diga que no es cierto está mintiendo 100% trabajos con demonios con muertos y son magia negra porque estás esclavizando el alma de una persona tal cual ok aquí lo que te dicen es digo tenía que decirlo me lo están diciendo tienes que decirlo porque porque sale la pareja y sale aquí el martito entonces habrá personas que incluso mira aquí están si recurren a un trabajo de amarre para retener a la pareja o a la expareja da igual quien sea son trabajos de manipulación aquí está es un trabajo donde nunca va a haber amor siempre va a haber engaños siempre va a haber a esa mira el emperador el emperador en su parte en su fase más negativa es una persona que manipula que engaña que es autoritaria y aparte tiene los cuernos que significa que siempre va a haber engaños que nunca va a haber amor que siempre va a haber mentiras que se prueba a ver discusiones desilusiones ok entonces este tipo de trabajos desde mi punto de vista ni se deberían de hacer ni convienen a una de las dos personas ni a una pareja ok pero bueno hay quienes viven de esto y de hoy eso ya después tiene cada quien y expresión de su karma y después en de lo que ellos quieran hacer pero desde mi punto de vista y creo que hablo por muchas otras personas que se dedican a ser a sanar y a hacer magia sobre todo blanca o de cualquier otro tipo excepto negra claro o roja también son personas que están en contra de este tipo de trabajos que una limpieza está bien un trabajo de protección está bien un trabajo de atraer trabajo dinero está bien dependiendo obviamente con energía con quien trabaja no pero cada quien pero lo que sí te están diciendo es que si tú estás trabajando para tu bien común para tu protección para tu crecimiento para tu evolución sin afectar a nadie más está súper bien y se te va a regresar esa magia esa energía con creces aquí veo te veo triunfante conectando con tu verdadera energía te veo también con energía masculina es una te vas a convertir en una persona de acciones una persona activa una persona que va a enfrentar una persona que aquí me habla mucho mira siento que vas a conocer una persona muy protectora porque la energía femenina protege y la energía masculina a mueve la energía femenina y lo que te ayuda es a estar protegido a trabajar con las emociones pero la energía masculina te ayuda mucho a trabajar con las acciones que y obviamente este 2 de copas me habla mucho de un equilibrio entonces si te fijas en la energía masculina también hay energía femenina ok y lo que te dicen aquí ying y yang lo que te dicen también equilibrio creo que vas a encontrar tu equilibrio después de mucho trabajo interno y ese equilibrio te va a llevar por mejores caminos siento que viene la muerte de una versión tuya viene la muerte de una como te mencionaba acá o sea una versión tuya unas emociones unas creencias todo lo que tenga que ver con con lo que te limitaba se va a morir que ellos van a trascender van a transformarse y todas las personas que te limitaban también se van a alejar siento mucho muchos de ustedes que han estado trabajando también con rituales incluso rituales de abundancia con dioses o diosas veo muchos dioses de abundancia con ustedes lo que si me habla es que vas a estar reconectando con tener siempre que el emperador es totalmente fuego totalmente aries entonces te veo exitoso exitosa te veo logrando tus sueños pero sobre todo manifestando desde tu interior porque te animaste a trabajar en tu interior a través de alguna terapia de alguna técnica de lo que sea te arriesgaste a trabajar ahí a mover lo que tienes que mover a soltar lo que tienes que soltar y sobre todo me habla mucho de encontrar una un equilibrio en tus energías un nuevo camino para ti pero sobre todo manifestar todo aquello imposible que tú creas imposible y no sé si me explico manifestar trabajo salud de energía fuerza a dinamismo metas a todo lo que tenga que ver con tu progreso vas a estar progresando vas a estar creciendo y sobre todo va a venir muchísima suerte para ti en el trabajo sobre todo en el trabajo en el dinero en relaciones y en amor y que hasta aquí el vídeo super te ha gustado si te ha gustado darle like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego